Muy buenas gente y bienvenidos a este nuevo video En este video veremos como comprar tus bitcoins en tu exchanger de goodcoin de forma muy fácil y rápida Vamos a estar viendo entonces dos formas muy fáciles de poder comprar nosotros el bitcoin de manera muy rápida Vamos a estar viendo acá en operaciones y en convertir en el caso de que tengamos una criptomoneda en nuestra cartera de spot Podríamos entonces comprar o convertir esa criptomoneda en bitcoin y contaría como comprarlo Obviamente cambiándolo en cuanto a la moneda que tengamos ya base Por ejemplo en este caso tendríamos tron Colocamos tron en esta lista del convertor Y vamos a estar colocando la cantidad de 0.98 hasta 98.000 monedas de tron para convertirlas a BTC En tal caso de que tengamos nuestra moneda en este caso Si tendríamos USDT podemos hacer una forma fácil de cambiar entonces de USDT a bitcoin sin ningún tipo de complicación Si queremos una interfaz un poco más avanzada para hacer todo este proceso y ver más métricas Podemos ir a operaciones y trading de spot La cual es una interfaz mucho más profesional para hacer este proceso Tendríamos acá el par entonces arriba de BTC a USDT Y vamos a estar comprando los BTC Recuerden que el precio actual del mercado en BTC lo pueden ver por aquí en CoinMarketCap Si vamos acá vemos el precio en tiempo real del bitcoin Como va fluctuando y como va cambiando Sería de 69.000 dólares base Así que en tal caso de que tengamos 500 USDT en nuestra cuenta Para comprar BTC vamos a ir acá en USDT En esta parte de spot Tendremos 4 fondos para seleccionar nuestros fondos Desde spot, cruzado, aislado y contrato Lo haremos desde spot en el día de hoy Así que tendríamos el precio y colocaríamos 500 dólares En tal caso de que tengamos en nuestro spot 500 USDT Vamos a hacer entonces una pequeña división De los USDT que tengamos en nuestra cartera A cuánto sería en BTC Por ejemplo Tendríamos 500 dólares Divididos por el precio del mercado de bitcoin En este caso 69.000 dólares Así que dividido en 69.000 Podemos ver entonces Que sería un total de 0.0072 bitcoins Esta es la cantidad que vamos a estar procurando acá Así que sería 0.0072 Equivalente entonces a 500 dólares Recuerden que el precio varía En función a muchos aspectos en el día Así que tendríamos 0.0072 Para el día de hoy con 500 USDT Recuerden que para comprar bitcoin Deberías tener ya el dinero en USDT O en cualquier otra cripto En este caso es para depositar Simplemente vamos acá a nuestra cuenta de bitcoin Y depositamos nuestro USDT Para poder comprar simplemente los BTC Damos en comprar Y se va a hacer una orden abierta acá Como puedes ver Y se va a colocar la orden específica Para hacer el USDT Como puedes ver es un método Mucho más complejo y completo Así que si te gusta este método Puedes utilizarlo sin ningún problema Y comprar tus BTC Espero que te haya gustado el video Y nos veremos en el siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!